Ahí va la loba del mal Aquí nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Salud! 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 ¡Gracias! Una vieja mitotea al salir de su placar Lujericó a su compañera y va la loba del mal Una vieja mitotea al salir de su placar Lujericó a su compañera y va la loba del mal De veras, ya te lo decías Si no fuera por la loba aquí nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, sorro y ala y cuatro esquinas Donde corren que la loba todita larga y ala y cuatro esquinas Donde corren que la loba todita larga y ala y cuatro esquinas Donde corren que la loba todita larga y ala y cuatro esquinas De veras, ya te lo decías Si no fuera por la loba aquí nos amanecí Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que no, que no, que no, que no Se me hace que no, que no, que no, que no, que no